La comunidad científica internacional ha volcado sus esfuerzos en combatir el coronavirus que causa la COVID-19, que ha provocado una pandemia global con cientos de miles de muertes en menos de seis meses. En el Barcelona Supercomputing Center estamos construyendo un árbol evolutivo de la familia de los coronavirus, usando nuevas técnicas que nos ayuden a entender mejor cómo saltan de una especie a otra y cómo algunos atacan a los humanos. Otra estrategia es simular mapas de interacción entre el virus y el organismo para identificar las proteínas y procesos celulares que favorecen la infección y predecir el efecto de fármacos en esos procesos. Aún no conocemos bien este nuevo virus. Para encontrar formas de neutralizarlo o bloquear las puertas por las que penetra en nuestras células, hacemos simulaciones moleculares con otras especies de coronavirus que conocemos mejor. Nuestro objetivo es encontrar todas las formas de atacar a este coronavirus y a los que aparezcan en el futuro.